La práctica artística nace de una necesidad, o nace de una necesidad, es la forma como lo entiendo a estas alturas, la necesidad de entender. De entender y también de, a través de este entendimiento, el ir desarrollando una empatía por todo lo que te rodea. Esta es la cuestión fundamental. Cuando uno se educa en una escuela de arte, en una academia de arte, en la universidad, siempre hay una tendencia a que esta necesidad básica se vuelva compleja y a veces demasiado complicada. Pierde esta esencia básica que es la necesidad. Entonces, este sería un primer momento, descubrir que uno tiene esta necesidad. Otro momento sería el momento en el que uno recibe o que una recibe una educación. Y luego el momento en el que tienes que, pues, te abres al mundo, ¿no? Para cierta gente de forma profesional, para otra gente de la forma que sea necesaria, o que depende de cada persona, ¿no?, en la que uno tiene que, bueno, pues, encontrar su lugar, ¿no? Serían estos tres momentos, ¿no? El momento en que tú te, digamos, como el momento de entender que tú tienes una necesidad, que tú quieres tener este tipo de forma de entender el mundo, luego tu educación y luego, pues, el desarrollo, el poner en marcha toda esta cuestión, ¿no? Que, como ya digo, para mucha gente es simplemente una cuestión profesional. Para mí no fue nunca una cuestión profesional. Incluso cuando he intentado desarrollar o presentar mis proyectos en ámbitos más profesionales, en tipo galerías y tal, siempre me he encontrado con esta, simplemente con esta necesidad de, 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 de exploración, ¿no? Y entender el mundo, ¿no? En mi caso pienso que todo lo que he ido haciendo es, lo veo, a veces, bueno, lo entiendo como una sola cosa, ¿no? No entiendo como que he trabajado en diferentes proyectos, sino que todo al final acaba siendo una misma cosa, un mismo proyecto, ¿no? Dentro de este mismo proyecto, pues, hay como módulos, ¿no? Y de estos módulos quizás podría destacar la última serie biográfica en la que he estado trabajando, que, bueno, estuve trabajando en ella desde el 2006, más o menos hasta el 2012. Es una serie biográfica que tiene como punto de partida el análisis de contextos que tienen que ver con el entretenimiento, con los juegos de computadora, como lo quieras llamar, videojuegos, juegos de computadora, pero en general yo lo definiríamos como sectores de entretenimiento, de distracción, quizás, también. Y el título es, en inglés, In the name of Kernel, ¿no? En el nombre del Kernel. Es una serie que presenta diferentes situaciones y contextos que contradicen un poco la velocidad a la que funcionan, por ejemplo, las industrias y las corporaciones del videojuego. A la vez, este proyecto, In the name of Kernel, en el nombre del Kernel, deriva de las primeras modificaciones que hice en el año 99, del 99 al 2001. En este caso era, el título era Retroyo RC, era la deconstrucción de un juego de carreras. Y, bueno, básicamente, desde este juego de carreras de coches, tan aparentemente ingenuo, pues iniciar una especie de exploración de lo que hay detrás del software, que hay detrás de esta escenografía, que hay detrás del software original, que hay detrás de esta interactividad que en realidad no es tal. Desde un buen principio, el juego de computadora está basado en una... O sea, lo que promete un juego de computadora es situarte en un mundo infinito, en un mundo en el que hay infinitas posibilidades, en un mundo que tú estás explorando por primera vez, cuando en realidad todo está prediseñado, ¿no? Y lo que existe es un efecto de feedback muy fuerte, ¿no? Con la máquina, ¿no? Un efecto de espejo y de retroalimentación, con una especie de loop, ¿no? Y en esta serie de modificación, en estas primeras modificaciones, Retroyo RC, pues trataba de ir más allá de romper este loop, ¿no? De este loop, de ir más allá de esta escenografía, ¿no? Que de alguna forma tiene que ver mucho con estas escenografías de Hollywood, en las que hay unas fachadas y detrás no hay nada, ¿no? Entonces, esta deconstrucción trataba de ir desde... Constaba en un primer momento, eran una deconstrucción en tres pasos. El primer paso, pues, en el primer paso se prescindía de la gravedad, o el punto gravitatorio giraba, de forma que todos los coches que competían en esta carrera flotaban en el aire, y esta carrera ya no tenía ningún sentido. El objetivo del juego original se perdía. A continuación, en el siguiente paso, había una pérdida también del paisaje. Entonces, estos cochecitos existían en un paisaje azul completamente, bueno, abstracto, en el que ya no había ninguna narrativa de la escenografía. Y en un tercer y último paso, también los coches desaparecían, se convertían en... y devenían geometrías imposibles que iban cambiando constantemente. En el último paso, el... pues, el juego de carreras, el computer game, se aparece como una especie de salvapantallas que tiene vida propia, y en la que también aparece la verdadera naturaleza del software, ¿no? Bueno, en primer lugar, hablar del CCCB, Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, en la que... en la que... desde principios de los 90, pues, he ido, y hemos ido con mucha gente en Barcelona, he tenido la posibilidad de trabajar, ha sido una relación muy particular, ¿no?, de... pues, de... de intercambio, realmente, ¿no?, de intercambio, sobre todo en los 90, ¿no? Bueno, realmente la primera gente con la que me sentí a gusto trabajando, en ese momento eran un grupo reducido de personas bastante... trabajando a un nivel bastante independiente, con recursos, digamos, municipales, en la ciudad de Dortmund, en Alemania, pero con bastante independencia y con... también con una voluntad... no solo... o sea, con una voluntad de... de independencia, ¿no?, de trabajar sin cuestionamientos... sin condicionamientos institucionales, ¿no?, en este caso. En ese momento se llamaban... el lugar se llamaba Hardware, ¿no? Sus fundadores, Hans y Hans de Christ, Iris, también, también, Iris y Hans de Christ, que ahora se encuentran trabajando en la... en un museo en... 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 en Stuttgart, pues, era una forma de trabajar en la que me sentía muy a gusto, ¿no?, porque a la vez que... principalmente porque ellos como... como fundadores, organizadores y, si se quiere, también directores, pues, en ese momento, estoy hablando del año 2001, 2002, 2003, se involucraban mucho, incluso en... en cuestiones de producción y tal. Entonces, esa jerarquía que normalmente te encuentras, o que normalmente o que casi siempre te encuentras en... 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 en museos e incluso también a veces en... en... en medios independientes no existía, ¿no? También recuerdo con... con... bueno, con... con cariño la relación con... con... con Wolf Lister, en... en... que es... bueno, ese galerista... hasta ahora fue mi galerista... en... en Berlín, en la Galería Damm, Damm, en Berlín, principalmente porque... eh... es difícil encontrar... en el contexto de galerías y de... eh... gente que... que realmente apueste por... por proyectos arriesgados, y no estoy hablando de proyectos arriesgados... que también puede ser que sí, pero no... no estoy hablando de proyectos arriesgados a nivel... conceptual, teórico, etcétera, sino... a nivel económico, en este caso, ¿no? eh... en este caso, yo creo que conmigo Wolf... se arriesgó, ¿no? O sea... en las dos exposiciones que he hecho hasta ahora con él, y también antes en alguna... bueno... en dos o tres colectivas. ¿Qué es lo que ha hecho con Wolf Lister? Mi trabajo siempre ha sido poco costoso... a nivel, digamos, de producción, por ejemplo... eh... siempre he entendido que... bueno, siempre me ha interesado la cuestión de economizar... esfuerzos, economizar... recursos... siempre he tratado de reducir al máximo todo, ¿no? o sea... y... desde el proceso de trabajo hasta... hasta los elementos... ahora mismo me encuentro intentando reducir al máximo... eh... pues... incluso la forma de... la forma que tengo de vivir, ¿no? y estoy hablando de... 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 lo que... lo que como, de como vivo, de como... mmm... de todo, ¿no? o sea... prácticamente no tengo gastos, ¿no? de producción... y... para autofinanciarme como persona... pues... igual, ¿no? viviendo en los mínimos, ¿no? y creo que en esto, por ejemplo... en el proyecto que también ha sido tan importante... para... para mí, para... para... para Tony, para Rosa, para Simona... OVNI, los archivos OVNI... en los archivos OVNI también... hemos intentado siempre... eh... reducir al máximo, ¿no? ¿no? ¿Cómo se financia mi... cómo he financiado mi... mi vida y mi trabajo? pues... a partir de la reducción... no ha sido una cuestión de... de no encontrar recursos, sino ha sido una cuestión de voluntad... de cómo... de cómo... de querer entender... la vida, ¿no? reduciendo al máximo. La conservación de... de proyectos artísticos relaciona... bueno, depende un poco... de la naturaleza... por ejemplo, si estamos hablando de software... la conservación, claro... se convierte aquello... en una cosa... extremadamente compleja... de la que... se ha hablado mucho... y la que es... es difícil... sea... es difícil, por ejemplo... la conservación de... de los primeros materiales biográficos... se ha convertido en un problema... en mi caso particular... he estado trabajando en... mis proyectos... de software... los materiales originales... que... que luego fui deconstruyendo... o modificando... eran muy robustos... a nivel de... a nivel de... de software... con lo cual... he podido actualizarlos, ¿no? y aún... de hecho... funcionan... Retruyo RC... este juego de carreras de coches... que acabé deconstruyendo... este... está... sigue funcionando... en sistemas... eh... en Windows 7... en Windows 8... sigue funcionando, ¿no? gracias sobre todo... a... 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 a la iniciativa de grupos independientes... que se han dedicado... a actualizarlo... con... con diferentes... patches... y módulos... para... que sigan funcionando... hoy en día, ¿no? Igualmente... con... con... Retruyo Nostal... en definitiva... todos mis trabajos... siguen funcionando, ¿no? pero... es cuestión de tiempo... eh... eh... va a llegar un momento... en que esto pues... igual ya no va a ser operativo, ¿no? entonces... es un problema... que quizás no tiene solución... de hecho, ¿no? después de haber estado trabajando... por ejemplo... a nivel institucional... a nivel... enseñando... mi trabajo en instituciones... también... intentando un poco... en el... en la industria del arte... y tal... eh... al final... creo que la web... en mi caso... se ha convertido... en la forma de... de... por un lado... dar sentido... a lo que... a lo que... a lo que he estado haciendo, ¿no? en el sentido de que lo estoy... de que la web... siempre... eh... va a ser... un lugar donde tú puedes tener... tu archivo de materiales... eh... videográficos... de software... imágenes... lo que quieras... esta es la decisión que yo he tomado... en los últimos años, ¿no? o sea... es decir que... de lo que yo he tomado tanto... yo he tomado mucho... o sea... mi trabajo... en gran parte está... basado en el... en el... en el análisis... de lo que otra gente ha hecho... de contextos mediáticos... de... de software... de... de... contextos en los que... yo no he participado como origen... entonces... creo que... que estos materiales... estén presentes en... en la web... de forma... aunque sea... como documentación... en mi caso... íntegra siempre... eh... es una parte fundamental de... por un lado... de la conservación de mi trabajo... de... la catalogación... de que esté ahí... siempre, ¿no? la idea ahora es de... vamos... de que todo lo que voy haciendo... lo voy publicando... en la red... incluso las cosas que he ido enseñando... bueno... la serie... la serie... In the name of kernel... en el nombre del kernel... no está... íntegra... pero sí que hay unos... unos clips... que... bueno... hay unos... clips de cinco minutos... los materiales... que no he mostrado... en la... en la galería... pues están... íntegros... ¿no? no me interesa tener mis materiales... en... en ninguna red social... no soy usuario de Facebook... no me parece... que... que... las bases... en las que se... funda... en las que se... estructura... Facebook... o sea... no son transparentes... básicamente... ¿no? no quiero hablar... ni de... ni de... no quiero hablar... de cuestiones éticas... ¿no? o de cuestiones... de principios... pero... al menos... sí decir que no son transparentes... ¿no? no queda claro... cuál es la verdad... la auténtica... la relación... no real... que existe entre... entre tú... y tus contenidos... y... y... esa corporación... y esa... corporación... que en cualquier momento... pues igual decide... cambiar... cambiar... algo que va... pues... hacer que tú... que tu página no funcione... de la misma forma... o... o que... o simplemente... contenidos que desaparecen... porque... esta... esta gente consideran que no son apropiados... ¿no? cada vez... se está en manos de... pues en... de... pues... de las grandes multinacionales... que son... dos o tres, ¿no? al fin y al cabo... por así decirlo... son dos o tres... y eso da miedo... y ahí es donde... y en... pues digamos... en los lugares tradicionales... pues en los sitios donde no hay una relación... de transparencia... me parece que no... no es interesante involucrarse... no sé... desde... desde... desde el... desde el momento en el que... en el momento... más de... medios analógicos... o más... en el momento ya... en el que... desaparecen los medios analógicos... y aparecen los medios... eh... digitales, ¿no? hay... una cuestión... que creo es fundamental... o sea... es imposible evitar... el estar involucrado, ¿no? con... con todo lo que supone... todo lo que hay detrás de estos medios, ¿no? entonces... ahí... para... creo que es esencial... eh... plantearse una cuestión... si... utilizar estos medios... en el caso del medio digital... eh... sobre todo, ¿no? si utilizarlo de una forma... absolutamente... digamos... pasiva... en cuanto al medio... o si... el medio... o si... intentas un... digamos... tener una voluntad... crítica... en el sentido de análisis... de... del medio... medio digital, ¿no? en el caso de... pues de... de la industria... del entretenimiento digital... una de las partes sería... el juego tradicional... juego de computadora... juego... entre comillas, ¿no? ahí hay un... bueno... hay una complejidad grande, ¿no? en un momento en que la... la máquina... entendiendo como máquina... cualquier dispositivo... de hecho cualquier dispositivo, ¿no? pero sobre todo los dispositivos que... que requieren una cierta... interacción... o en los que... bueno... estoy hablando desde un... una computadora... hasta una tablet... hasta un teléfono móvil, ¿no? son dispositivos que se presentan normalmente... o se venden como... o se anuncian como dispositivos... en los que... la facilidad... de acceso... es... siempre, ¿no? siempre, ¿no? ahora... es siempre una... un feature, ¿no? una característica... y en realidad... lo que tienes entre las manos... es algo... muy complejo, ¿no? la terminal... en el sistema operativo... se entiende como... una... como un castigo... como algo... doloroso... eh... críptico... en realidad... la terminal... es transparente, ¿no? y es la forma más natural... de... de... comunicarse con la computadora... y lo que es críptico... y lo que es... no es transparente... y lo que es más... digamos... tendencioso... es la interfaz gráfico, ¿no? por definición, ¿no? hasta el punto de que... la interfaz gráfico... pues... en estos momentos... en estos momentos... está a servicio de... pues... del secretismo... y del control... y del poder, ¿no? ejemplo, pues... o sea... cuando uno está trabajando... con una terminal... o con un sistema operativo... reducidísimo... en el que la interfaz gráfico... pues... está... bien reducido... la máquina funciona mejor... eh... y también... ese tiene una... un conocimiento... de lo que ocurre en la máquina, ¿no? esto es una cosa que tiene que ver... también mucho... con la cuestión de los videojuegos... lo que hablamos con los videojuegos... el reducir el videojuego... el... deshacerse de... de este... digamos... de esta... de esta interfaz... gráfico... de esta narrativa corporativa, ¿no? y de... de construir... de reducir todo... al mínimo, ¿no? pues... en este sentido... en este momento... la cosa es grave, ¿no? porque tienes un montón de... o sea... millones de usuarios de... de tecnología... que asumen que la tecnología es algo... digamos... simple... cuando en realidad es algo muy complejo... que... entienden que es... que... esta complejidad... complejidad de la máquina es accesoria... cuando en realidad es algo... integral de... de la... de la máquina... incluso en... muchos contextos críticos... ves como gente muy crítica... asume... la... la tecnología... la máquina... como algo natural... como algo... y... y... también... se asume como... como algo natural... pues la... la multinacional... que... que gestiona contenidos... entonces... estamos en un momento... complicado... en el que... en este momento... ahora mismo... pienso que se están definiendo... se está definiendo un futuro... que puede ser... bastante terrible, ¿no? OVNI viene de... 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 una asociación... la asociación de... vídeo independiente... o de... autores de vídeo independiente... que se llamó... la 12 Visual... Gloria Picasso... fue una de las personas que... que... aglutinó... esta asociación... en ese momento... también fue un momento... en el que se fundó... el Centro de Cultura... Contemporánea de Barcelona... creo que empezó en el 93... de repente... nació un modelo institucional... bastante... único... que era... un modelo institucional... que se abría... a lo independiente... el proyecto se... fue vinculando... y fue existiendo... gracias a... a... innumerables... colaboraciones... locales... en la ciudad... de Barcelona... y también... fuera de Barcelona... y fuera del país... innumerables... pero vamos... que esta cuestión de... que ahora parece tan simple... como el hecho de organizar un festival... en ese momento... era algo único... y también... era único... y... muy... complicado... el tener acceso... a materiales audiovisuales... independientes... estoy hablando de los 90... cuando aún ni siquiera... los... soportes digitales existían... la web... acababa de... de nacer... un momento... en el que aún se utilizaba... se utilizaba... el fax... para... comunicarte... o sea... no existía la posibilidad... de visualizar... por ejemplo... contenidos online... pues... la producción misma... de materiales audiovisuales... era complicadísima... no... no existía la edición... digital... entonces... eh... desde el principio... desde un primer momento... OMNI no se planteó... como un festival de novedades... como un festival competitivo... en definitiva... no se... no se planteaba... como un festival... no se planteaba... como un evento... tipo festival... eh... de festival tradicional... basado en la novedad... y en la competitividad... y en... y en el presentar... trabajos de última hora... sino que se presentaba... desde un momento... como una... como una plataforma... de... que nacía... de la necesidad... y que... y que... y que mostraba... y que... bueno... básicamente... eh... intentaba tener un... una... perspectiva de observación... de cuestiones críticas... ¿no? contemporáneas... cuestiones que... pues... que a lo largo de los años... nos han parecido... pues... eh... que era fundamental... pues... eh... eh... el... digamos... llevar a cabo un análisis... y... presentar el resultado... de ese análisis... como un trabajo... de investigación... ¿no? hasta ese momento... era complicado... que los trabajos... que uno... mostraba en un... en un festival... o en este caso... en el... proyecto de investigación... de Omni... fueran remunerados... después de conseguir... este paso más... ¿no? de... primero... de... de... conseguir una plataforma de producción... de... conseguir... establecer un contexto... de intercambio... y contacto entre autores en Barcelona... luego... de poder difundir... los trabajos... de gente de Barcelona... y también de fuera... de Barcelona... y crear un input... en Barcelona... de vida independiente... y poder... remunerar... esos trabajos... nos dimos cuenta de que... también... era importante... y necesario... desde... desde ya... desde hacia el año... 97... 96... 95... 96... empezó... a aparecer la idea... de crear un archivo videográfico... es decir... que todos... los... todo el resultado... del proyecto de investigación... y los trabajos... que se habían... resultado... de este proyecto de investigación... que se habían mostrado... en... 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 en los diferentes Omnis... en las diferentes ediciones... en el Centro de Cultura... pues que... que quedaran permanentes... en un archivo... bueno... con el tiempo... gracias a... BEGAP... y... y otras instituciones... se consiguió... bueno... obviamente... el Centro de Cultura Contemporal de Barcelona... la Generalitat... el ICUP... y los múltiples colaboradores... y la... infinidad de gente que nos ayudó... y los autores... ¿no?... conseguimos... crear el archivo... también se hizo necesaria la... o se veía que era necesario... al tener parte del archivo online... digo parte... porque hay muchos autores... se planteó... planteó a los autores... la idea del archivo online... algunos autores... pues... accedieron... otros autores... no accedieron por... cuestiones personales... o por cuestiones de... de... copyright... porque... muchos autores trabajan... la mayoría... que no accedieron fue porque... trabajó con... distribuidoras... ¿no?... yo creo que hubo un momento... de... muy importante en Omni... de... que fue el momento del... a finales del 99-2000... cuando surgió claramente la idea de... de archivo... de arqueología mediática... cuando también... surgió... bueno... no es que... cuando... hubo... digamos... la... la conciencia clara... de que... el fenómeno... o sea... la cuestión de la globalización... era algo... o sea... hubo un momento que la... la idea de globalización... el concepto de globalización... pasó... de ser un concepto de especialización... muy especializado... a algo... a una realidad... ¿no?... ahí... se abandonó... bueno... no se abandonó... pero se cerró el capítulo... de... digamos... de lo mediático... como algo... como... el eje principal... ¿no?... lo mediático... y también... la relación de lo... de lo íntimo... con lo mediático... que fue... digamos... fueron los ejes... ejes importantes... y luego... hubo un giro muy fuerte... hacia... una... digamos... una... conciencia... o como... al intentar... mmm... abrirse... entender... observar... presentar... cuestiones que... que... ocurrían... cosas que ocurrían en el mundo... de la globalización... la resistencia... a los fenómenos... derivados de... de la... a la globalización... y a los... fenómenos derivados... de la globalización... todos... muchísimos... ahora... es imposible... pero... no sé... cuestiones de... de... cómo... en diferentes lugares del mundo... se ha resistido... a... a la globalización... si los... no... a la globalización... mucho... así... a la globalización... ît...